El impacto de la migración en Latinoamérica es el tema central de la tercera reunión sobre migraciones de la CELAC en Azogues. Presidente Rafael Correa llega a Catar acompañado por el canciller Ricardo Patiño. Ministro Ricardo Patiño supervisó la gestión de ayuda a afectados por hipotecas en España. Está reunida la comunidad de estados latinoamericanos y el Caribe para tratar un tema absolutamente serio frente a los países que se han convertido en destino de las migraciones. Es muy importante este espacio para tener una posición como región que permita precisamente establecer un diálogo mucho más fructífero, sobre todo con la Unión Europea. Vemos con satisfacción que países donde hoy tienen alto grado de problemas migratorios como Guatemala, Honduras, están presentes acá para tomar este desafío y llevarlo adelante con el apoyo de nuestros países. En la Universidad Nacional de Educación UNAE, situada en Azogues, se reunieron delegaciones de 19 países, miembros de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC, quienes debatieron el tema de la migración riesgosa de menores de edad no acompañados, así como el derecho a la reunificación familiar de comunidades migrantes y mecanismos subregionales de protección y respuesta. La CELAC es un espacio político, para nosotros de diálogo político, donde los países participamos para servir a las personas, para construir en conjunto, para comprometernos a actuar y también tenemos la oportunidad de unirnos, para exigir el respeto de los derechos de los migrantes y condenar todas las acciones contrarias en ese sentido. En el encuentro, los asistentes compartieron experiencias y discutieron temáticas como formas de migración segura, la migración de menores no acompañados, entre otros, con el objetivo de determinar acciones concretas a fin de proteger y garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran en situación de movilidad. Nuestros menores migrantes que están intentando viajar a Estados Unidos es por un tema de reagrupación familiar. En ese contexto creo que CELAC puede ser un buen espacio para posicionar a nivel regional algunos temas muy delicados y de oferta de campaña del presidente Barack Obama en Estados Unidos, como fue la regularización migratoria, una regularización migratoria que permitiría a más de 11 millones de migrantes regularizarse, algo que todavía no se ha cumplido y que eso permitiría mejorar la calidad de vida de muchos migrantes. La reunión concluyó con varios compromisos que serán trasladados a los jefes de Estado mediante el Acta de Azogues, aprobada por los delegados de cada país. Uno de los acuerdos alcanzados es exhortar a los países receptores de migrantes menores de edad a respetar absolutamente sus derechos y a privilegiar el interés superior del niño. El peso que está tomando siempre, siempre la humanidad, mientras ha existido la humanidad ha existido migraciones, pero ahorita la presencia de tantos medios de comunicación, la facilidad que ya hay inclusive de movilizarse de un país a otro, las situaciones de crisis que vive cada uno de los países. En fin, hace que los seres humanos pongamos la esperanza en migrar. Niños que van en búsqueda de sus padres o niños que van huyendo de la violencia y esto dentro de nuestro continente, están migrando. Como digo, es una problemática que tal vez inclusive ni siquiera tengamos idea de cuánto más va a crecer. Personalmente pienso que esto va a seguir creciendo, que esto nos va a seguir demandando de distinto tipo de posturas a los estados. Nos obliga no solo a pensar en cómo apoyar a que los migrantes salgan o que los migrantes retornen o que tanta ley que estamos viendo o que no sean deportados o qué sé yo, todos los aspectos legales que conlleva. Yo creo que nos está obligando a mirar cómo están viviendo nuestros migrantes en cada uno de los países de destino. ¿Y cómo apoyamos a esos migrantes para que ese reto que se propusieron, ese, diríamos, esto que quisieron hacer, suponiendo que van a dar una solución a su situación, se convierta realmente en una superación, no solamente a nivel económico, a nivel social, sino a nivel individual, porque eso no necesariamente está ocurriendo. Las condiciones en las que les toca vivir a nuestros migrantes en los otros países son condiciones muy duras, donde que en peores condiciones que acá, porque la plata no es lo único que resuelve, un mejor suelto no es lo que resuelve. Además, los migrantes nuestros han sido personas muy sacrificadas que han estado mandando plata a sus familiares y eso también les da supuesto vivir en condiciones muy precarias allá. Entonces, yo sí pienso que necesitamos los países mirar que este flujo de migraciones no solo supone al país de destino que necesite ayudarles con el trabajo, ayudarles con que haya vivienda, que haya condiciones de servicios básicos, que decimos. Nosotros mismos, con la entrada que tenemos de migrantes colombianos al norte del país, nos está demandando todo este tipo de cosas que yo les estoy diciendo. Entonces, ¿cuánto estamos haciendo sistemáticamente los países que recibimos, pero también los países de donde van los migrantes? Nosotros tenemos miles de migrantes, cientos de miles de migrantes fuera y como digo, creo que es casi como que el Estado tiene que dividirse, como decir, aquí sí, aquí están la mayoría de ecuatorianos, pero ¿qué está pasando con nuestros migrantes por otro lado? El presidente Rafael Correa arribó a Doha, Qatar el martes 21 de octubre para cumplir una intensa agenda de actividades encaminada a fortalecer las relaciones en áreas como educación, conocimiento y comercio con ese Estado. En la visita estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo Patiño, además de los ministros de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, de talento humano Guillaume Long y de sectores estratégicos Rafael Poveda. En el marco de esta visita, el canciller Ricardo Patiño firmó con su homólogo qatarí, Jalit Bin Mohamed Al-Atiya, dos convenios con los que se busca afianzar las relaciones bilaterales entre el país árabe y Ecuador. El ministro Ricardo Patiño visitó España para supervisar y revisar los trabajos que la Cancillería está realizando en apoyo a los migrantes ecuatorianos afectados por el cobro de hipotecas a raíz de la crisis inmobiliaria en el país ibérico. Cabe destacar que el gobierno ecuatoriano ha brindado su constante apoyo a los migrantes ecuatorianos a través de la Embajada Ecuatoriana en España que aumentó el número de abogados que asesoraran y acompañaran en la negociación en los bancos en cada caso.